10, 7, 8, me voy de pareja, 9, 2, 9 y 10, 9 es otra vez, ¿hay alguien ahí hermanos? El top tower, quítalo, el top, 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 ¡No! A ver que arregla a todos, ¡Bujo! ¡No! ¡Súbelo más, Simo! ¡Bienvenidos a La Resistencia, hermano! ¡Esto se mueve! ¡Uh! ¡C'mon, c'mon, 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 dance! ¡Súbelo! Vente de ahí, vente de paleta, con la tía Enriqueta, que va a ver pa' paleta, portada en bicicleta, y lleva camiseta, siempre, mírala, mírala. ¡Uno, dos, tres! ¡Jua! A ver que arregla a todos, ¡bueno, güey, no, que jóvenes! ¡Música arriba, hermano! ¡Ginni de Paua! ¡Uno! ¡Que no pare ninguno! ¡Dos! 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 ¡ Música arriba Música arriba hermano Come on, come on, come on, come on dance Come on, come on, come on, come on dance Five, four, three Pupa, pupa, go Se haña bien Se haña bien Súbalo más, Raúl Go, go Bien Llega momento de los pitis Señores y señores, bienvenidos a un país imaginario Donde todos somos felices gracias a la resistencia Go Dámelo en modo hermano Dos, uno, ninguno Dos, uno, tres, 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 cuatro, uno, que no pare ninguno Dos, robo con los dos Dos, tres, 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 cuatro, cuatro, me voy a la parra un rato Cinco, baile un rinco y seis, uno, me ven Siete, que nadie se siente Ocho, mejor que pareja Mueve, mueve, mueve y diez Mueve otra vez Vente y vente de pareja Con la tía en mi fiesta Que va a ser papareja Volvada en mi fiesta Y lleva camiseta Siempre Mírala Mírala Bienvenidos al paraíso mis tías, ¿verdad, hermanos?